¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, justo cuando se abre la posibilidad de que el príncipe Harry pueda reconciliarse con su padre, hay dos personas dentro de la familia real, según un experto real británico, que se negarían a una presunta reconciliación, a una futura reconciliación, con lo cual lo va a tener bastante difícil el duque de Sasse para poder reconciliarse. Seguramente no haya hecho las cosas bien Harry, lo hemos hablado en multitud de ocasiones, que tanto en el libro de las memorias de Spade, que salió en enero del año 2023, del año pasado, y sobre todo también esas declaraciones para Oprah Winfrey en Netflix, pues evidentemente no sentaron nada bien. Hombre, lo primero que se pediría, aparte de unas disculpas privadas, es una disculpa pública, es decir, lo que se hace en público debe quedar en público, no puedes dinamitar la monarquía británica en público y luego pedir perdón en privado y el daño que he hecho se queda hecho, ¿no? Por lo menos para sufragar un poco ese daño, lo lógico es pedir perdón, tanto de forma pública como privada, ¿no? Y de que se muestre realmente arrepentido. Bueno, hay dos personas de la monarquía británica que no estarían por la labor de esa posible reconciliación, así que si os parece, mi gente, os invito a suscribiros, a que le deis like, que ayuda mucho al vídeo, y campanita, y comenzamos. Y es que hay dos personas, como os decía, de la familia real británica, según un experto real, sabéis que yo, al igual que Pilar Vidal y todas estas periodistas que están cercanas a la monarquía, ¿no? Pilar Eire, perdón, quería decir Pilar Eire, al final, bueno, Concha Calleja, algunos así, ¿no? Jaime Peña Fiel, pues tienen información más cercana, pues porque tienen sus filtraciones, tienen gente dentro de palacio o del entorno, ¿no? Que tienen relación, pues evidentemente, expertos reales británicos, pues también tienen sus topos, podríamos llamarlo así, ¿no? Según The Mirror, dos miembros importantes de la realeza se resisten a la reconciliación con la familia del príncipe Harry y Meghan Markle. El príncipe Harry ha dejado en claro que quiere ver a su familia tanto como pueda, pero mientras los conocedores cuestionan las afirmaciones de su equipo sobre el diario del rey Carlos, un experto dice que el sentimiento no es mutuo. Parecía en un principio que sí, el rey Carlos lo recibió en febrero, en mayo creo que se ha buscado una excusa realmente para no verlo, creo que está confirmado incluso ya por expertos reales, lo hemos hablado la semana pasada. Y bueno, por más que intente el príncipe Harry, sigue habiendo cosas que van a seguir siendo irreconciliables. El hecho de que, por ejemplo, como digo, está bien como detalle decir, quiero a mi familia, quiero volver a verlo, pero si no pide ese perdón públicamente, se queda algo un poco a medias, ¿no? Bueno, la relación del príncipe Harry con altos miembros de la familia real sigue fracturada y su última visita a Londres ofrece pocas esperanzas de reconciliación. El duque se mostró solitario durante su corta estancia en el Reino Unido, ya que el diario del rey Carlos estaba demasiado lleno para una reunión y ningún miembro de la realeza acudió a su servicio de Invito Games. Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. La casa de uno es la casa de uno, ¿no? Al final, donde él se ha criado, donde él ha vivido, ¿no? En el palacio, pues yo creo que uno puede ir perfectamente por la noche y decir, oye papá, pues mientras que estás cenando, porque me imagino que cenarás en casa, ¿no? Por mucha agenda que tenga, pues a las 9, a las 10 de la noche, no sé, el horario que hay allí, ¿no? Pues podemos cenar media horita juntos y ya luego me voy, ¿no? O sea, yo creo que fue una excusa, claramente. Pero después de volar de regreso a Gran Bretaña, tras el diagnóstico de cáncer del rey, Harry le dijo a Abysseniups que habría más visitas al Reino Unido y dijo, pasaré por aquí y veré a mi familia tanto como pueda. Insisto, el detalle está bien decir públicamente, ¿no? Que quieres un acercamiento, que quieres volver a verlo, pero claro, si no has pedido perdón, se ha quedado todo a media. Es como, me ha dicho perro judío y ahora de repente te tengo que perdonar todo lo que me has dicho porque quieres verme. No, no, perdona, primero pídeme el perdón y ya luego te perdono, hablamos, discutimos, debatimos, en fin. Pero el sentimiento no parece ser correspondido, según un experto, cuando se le preguntó quién está actualizado los esfuerzos de reconciliación entre Harry y los Windsor, la corresponsal real de la BBC, Jamie Bond, dijo a Times Radio que no parece venir de Harry. Bueno, ella dijo, al principio era Harry quien exigía una disculpa, o sea, fíjate cómo ha cambiado la historia. Harry ahora ya entiende que el que tiene que pedir perdón es él, pero sigue sin hacerlo. Pero es que antes, claro, ¿por qué en muchas familias no se dan, vamos a ponernos en familias que no sean reales, ¿vale? ¿Por qué no se da la reconciliación? Porque si yo pienso que yo no tengo la culpa y tú piensas que tú no tienes la culpa, no nos vamos a reconciliar nunca. Ahora, si uno de los dos entiende, oye, esto lo hice mal, voy a pedir disculpas, ya sí puede haber una oportunidad, ¿vale? Bueno, él al principio no creía que tuviera que exigir esa disculpa, era él quien la exigía y ahora ha cambiado. No iba a haber ningún acuerdo de mentes o reunión en la realidad hasta que pudiera, hubiera una disculpa por las afrentas que pensó que le habían hecho a su esposa. Pero ahora creo que las cosas han cambiado un poco. Los mensajes que vienen del lado de Harry son que al menos está listo para perdonar y que ama a su familia, lo ha dicho públicamente, pero son Carlos y Guillermo los que parecen resistirse a la reconciliación en este momento. Así que creo que primero fue uno y luego el otro. Se produce después de que ni Charles ni William vieran a Harry en su viaje más reciente de regreso a Londres. El portavoz de Harry confirmó que no se reunirá con su padre, que tenía un programa completo durante su visita a Invictus. Pero hablando en el podcast de Royal With a Royal and Kate, el editor real del Sunday Times cuestionó el relato y la razón por la que Harry finalmente se quedó en un hotel. Fijaros que él siempre había exigido una residencia real cada vez que iba y no se le permitió. Y en esta ocasión, que sí se le ha permitido, es decir, ha tenido el detalle el rey Carlos de ofrecerle una residencia real, ha sido él el que ha dicho que no. Ella afirmó toda la narrativa desde el momento en que Harry aterrizó y recibimos esa declaración del portavoz de Harry diciendo que no es posible que Harry vea a su padre. Su padre está demasiado ocupado, lo entiende completamente. Eso creó el ambiente musical durante toda la semana que Harry había dicho que papá estaba demasiado ocupado para verme. Evidentemente fue políticamente correcto y dijo que entendía que estuviera ocupado. Básicamente pilló un cabreo impresionante Harry. Simplemente pensé que algo no se sentía del todo bien acerca de esto, así que investigué e indagué un poco más profundamente y descubrí que en realidad Harry había preguntado si podía quedarse y el rey Carlos había dicho que sí. Ven y quédate, hijo, y quédate en una residencia real. Está cerca de donde estoy, así que será mucho más fácil para mí verte dado que lo que estaba pasando con mi diario es el tuyo, ¿no? Bueno, la traducción es un poco extraña porque es una traducción poría, pero bueno. Y eso puso todo patas arriba debido a la narrativa de Harry de que quería ver a mi padre, pero él está demasiado ocupado para verme. En realidad, la realidad fue que el rey Carlos dijo que sí, por favor, ven y quédate en un garfio real y eso haría que es mucho más fácil para vernos, para mí vernos. En respuesta, la editora asistente del The Times, Kate Mansi, reveló alguien en el palacio me dijo que el rey estaba herido por su declaración que Harry hizo, lo que influye exactamente en el por qué. Vamos, que no quería ni verlo, dado que algo le había sentado mal al rey Carlos. Mientras tanto, se dice que el príncipe William está tan enojado por el comportamiento de Harry y Meghan que ahora esencialmente ha decidido alejarse por completo de su hermano. Es decir, que tanto William como el rey Carlos serían los inquisidores de tú ven, todo lo que tú quieras, pero yo no quiero verte. Creo que en lo que respecta a William, Harry realmente no existe. Señaló además, la experta Jane Yvonne, William tiene suficiente presión sobre su corazón y su cabeza con su esposa, princesa de Gales, y su tratamiento contra el cáncer en curso. Y su padre, el rey Carlos, su trabajo y sus hijos, creo que no creo que tenga espacio en su alma para preocuparse por su hermano separado. Creo que William ha repudiado a Harry. Y fijaros que cuando a la vida te has hecho un golpe tan duro como el que le han aceptado con el tema del cáncer, ¿no? A Kate Middleton, a William, evidentemente, es como que todo lo que le parecía importante de bueno, en algún día hablaré con mi hermano, lo reconciliaremos, ha dicho, si después de esto no viene a visitarme y no viene a ver a Kate, es que ya me da igual mi hermano. O sea, pero si es que yo lo entiendo, si me pasaría a mí, o sea, es lógico. O sea, si no se preocupa en el peor momento de mi vida, ni por mi mujer, que no es por mi mujer, es por mí. Si no se preocupa por mi mujer y por mí, es que me da igual. O sea, ¿de qué sirve que se preocupe o que me felicite el cumpleaños a mí? Si luego no se acuerda de que tiene un cáncer mi mujer, ¿no? Es un poco como absurdo. Pues es que es así. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.